Hola, mi nombre es Eduardo, profesor del ciclo de acondicionamiento físico. Hoy os vengo a hablar de criterios a tener en cuenta en el diseño de programas para el cuidado de la columna vertebral. El primer criterio, moviliza tu columna vertebral a través de un ejercicio como el gato o el cat camel. Criterio número 2, activa tu columna vertebral, especialmente esa región lumbar, a través de un ejercicio como el superman o el bird dog. Criterio número 3, fortalece esa musculatura estabilizadora. A través de un ejercicio donde nos colocamos en posición de cuadrupedia, elevamos ligeramente las rodillas y notamos esa activación del abdomen conscientemente. Criterio siguiente, la potencialización. Si eres deportista de rendimiento especialmente, potencia bien tu musculatura con transferencia hacia la realidad. Y finalmente, la flexibilización. Hay que descomprimir esa carga compresiva del día a día. Cuida tu columna vertebral, cuida tu salud, cuida el pilar fundamental de tu vida.